La situación del IBEX 35 es más que complicada a estas horas. Para que se hagan una idea, el selectivo ha perdido los 9.900 puntos. Cotiza en estos momentos en 9.886 puntos con caídas del 1,10%. ¿Qué es lo que está pasando? Porque además el resto de las bolsas europeas siguen en positivo. El DAX sube un 1%. Pues ha pasado que el PSOE ha presentado una moción de censura contra Mariano Rajoy. Y en el momento en que ha salido Ciudadanos y ha dicho que no va a apoyar esta moción, pero que si el PP no convoca elecciones anticipadas, sí va a apoyar una moción instrumental para disolver las cortes. El IBEX se ha dado la vuelta y ha empezado a caer con fuerza. Especialmente lo están haciendo mal los bancos. Descensos de hasta el 5% se han visto en CaixaBank. Ahora retrocede un 4%. Caídas del 2% para Santander. Caídas del 1,5% en el caso de Bankia y de BVA y los bancos están arrastrando al IBEX 35. Ya se lo venimos diciendo en los últimos tiempos. Los bancos están muy débiles. Se han visto afectados por la situación en Italia y también en el caso de BVA y de Santander por la situación de la crisis de las divisas en los países emergentes. Y desde luego una crisis política en España no les ayuda para nada. Se puede decir que España se suma a Italia y juntos ahora mismo son un problema claro para la Unión Europea, al menos en lo que a su situación política se refiere. Por lo tanto, caídas ahora en el IBEX 35 muy importantes para lo que estamos viendo en los últimos tiempos con movimientos muy planos y a ver qué es lo que ocurre. Pero lo que podemos decir claramente es que la política sí está afectando a la Bolsa.